El Ministerio Público estaría por recibir información desde Brasil de la constructora Odebrecht, la cual comprobaría que entregó 3 millones de dólares a la campaña política de Ollanta Humala en 2011. Según el portal IDL Reporteros, se trataría de un CD que contiene correos electrónicos y muestra de las transferencias realizadas por los funcionarios de la firma a favor de la campaña nacionalista. El expresidente se mostró indignado y negó una vez más haber recibido algún aporte de Odebrecht para su campaña. No hemos recibido financiamiento de campaña de esta empresa. No tenemos nada que ver con las mañoserías de este delincuente. A mí me han desnudado financieramente. No tengo ni un centímetro cuadrado fuera del país. Asimismo, manifestó en una entrevista a un medio local que la información dada responde a un psicosocial que tiene como objetivo distraer a la opinión pública. Tapar todos los problemas de la crisis de sistema de administración de justicia y política por un lado y por otro es la desesperación de Odebrecht para firmar cuanto antes un acuerdo de no incriminación, ni siquiera de colaboración. Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre esta situación. Quienes opinan que se debe agilizar este tipo de información para conocer y comprobar la responsabilidad de políticos en actos de corrupción y lavado de activos. Me parece excelente y mientras más pruebas existan, mejor. Lo que me parece gravísimo es que en la Comisión Lava Yato, que parece Comisión Lava Keiko y Lava Alan, estas pruebas tampoco no se presenten. En realidad a nosotros nos interesa que la información que está llegando en relación a los nuevos elementos que tiene que aportar Odebrecht se conozcan y además sean incluidos en las investigaciones. Está claro que el señor Ollantumala ha tenido una relación económica con las cuentas de Odebrecht y eso debe ser sancionado sin enojarse, en todo caso poniéndose a derecho. Sin embargo, aquí hay que saber las cuentas de Keiko Fujimori, las cuentas de Alan García, las cuentas de la señora Susana Villarán. Aquí hay que ir, caiga quien caiga. Él tiene derecho a defenderse seguramente, pero lo que nosotros tenemos derecho es a que la justicia lo investigue, que la justicia use estos elementos que se están brindando como parte de la colaboración eficaz y que sobre todo quienes van a hacer justamente el proceso de investigación y que van a garantizar que haya un proceso de justicia real, no estén involucrados en ningún tema de corrupción. Si no tenemos operadores de justicia, cabezas en el sistema de justicia, probos honestos y sobre todo confiables, no vamos a poder garantizar que esto que dice, por ejemplo, el señor Humala, que puede ser parte de su defensa, sea demostrado como simplemente una estrategia de defensa y no la verdad de los hechos. Bueno, él está acostumbrado que el fiscal Pablo Sánchez lo saque de todos sus problemas, ¿no? Vamos a ver ahora qué es lo que pasa. El abogado de Ollanta Humala, César Nakazaki, ha manifestado que estas pruebas que estarían por llegar al país no pueden ser discutidas públicamente. ¡Gracias!